Hola a todos, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer los desafíos Inflige daño a oponentes en rincón recorroso Bueno, en quien consiste este desafío, vamos a agarrar un arma Vamos a encontrar a oponentes, enemigos pues Y vamos a hacerle 200 de daño Bueno, si tu lo matas, pero le queda poca vida Solo va a avanzar un progreso Tenemos que completar el 200 de progreso que nos pide Y así concluimos con este desafío Bueno, yo subo todos los desafíos de la semana 3 de Fortnite antes que aparezcan Porque mañana comienza la semana 3 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!